de todo lo que va a salir en Netflix el año que viene bueno, los primeros meses y son muchísimas cosas, son un buen de cosas entonces pues tal vez sí podamos hablar de todo o tal vez no, o tal vez solo mencionarlo en todo caso, si quieres ya estamos en vivo, de hecho no sé si me estoy trabando yo me veo que me trabo, ojalá y no este esto es Cámara Acción, un podcast dedicado al Cine, Series y Videojuegos y estamos en vivo en Facebook, son las 8 de la noche en sábado lo hemos estado haciendo a esta hora desde hace 3 semanas o 4 semanas si no mal recuerdo, y ahorita se va a unir Migue, yo soy Magaña y pues estoy aquí con el buen Chora ¿cómo te encuentras el día de hoy? Excelente mejor imposible eso es todo, que bueno no, bueno en lo que llega Migue, hay que empezar a hablar de las cositas mira, Migue no tiene Disney Plus tú ya tienes, ¿verdad? Simón va, 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 va hay que empezar a hablar de las cosas digo, Disney Plus tiene un chorro de cosas, pero demasiadas en verdad y justamente hace una semana fue una reunión de los inversionistas de Disney en la cual justamente dieron las noticias de todo lo que iban a sacar de aquí a 3 años es lo que hacen cada año ellos entonces dieron un chingo de noticias pero demasiadas noticias entonces empezamos con ¿qué te parece empezar con Star Wars? que creo que es lo que a mí menos me emocionó al parecer este tal vez porque no soy tan fan o sea, sí soy fan de Star Wars pero no tan fan como de Marvel o como de Disney en general sí, claro Simón va va, va, va pues en Star Wars confirmaron 15 series en específico entre ellas confirmaron una serie de Ahsoka que es la la personaje que salió la última personaje que salió en en el Mandalorian si no mal lo recuerdan es un personaje que ya había salido en la serie animada de de Clone Wars y pues la obra le van a hacer sus propias series la actriz es Rosario Dawson esta actriz ha salido en Hombres de Negro 2 en El Guardián del Zoológico en Dark Devil Siete Almas y pues ahorita en este personaje que es de Disney y de Star Wars en específico Ahsoka el cual pues la neta a mí me me enlantó bueno este capítulo sí lo vi este de Mandalorian no he visto el Mandalorian pero este capítulo sí lo vi y me mamó bueno yo tampoco a ti te gusta Star Wars no me llama no me gusta es que nada de Star Wars no no me gusta nada ok lo mencionamos entonces en chinga porque pues si no te gusta nada no tiene lógica bueno salió otra otra serie que se llama Rangers of the New Republic que la neta no sé de qué sea se supone que va a ser este esta serie va a ser una precuela de las primeras películas o algo así pero pues la verdad no no tengo ni idea de qué sea va a salir otra serie que se llama es de Kenobi justamente de este personaje de Obi-Wan Kenobi que pues todo el mundo conoce al menos los que les gusta Star Wars pues sí conocen este es una serie un spin-off va a salir otra serie que es Visions que es unos cortos animados como tipo animación japonesa como tipo anime pero de Star Wars esos dicen que va a estar muy chingona al menos en animación Disney sabemos que hace cosas muy buenas va a salir otra de Lando que es de Lando Ren que es un un este un caso de recompensas y es una serie igual un spin-off va a salir Rogue Squadron que es una serie spin-off donde sale Diego Luna por cierto basada bueno no basada es como un spin-off de Rogue One que es la peli donde sale Diego Luna de Star Wars justamente entre la entre la 3 y la 4 es Rogue One va a salir The Accolity que es una serie igual que se supone que son 100 años antes de antes de que salga la 4 antes de que salga Luke Skywalker en este sentido ningún van a ser puros personajes nuevos y pues es una época donde había muchos Jedi entonces a ver que a ver que pasa ahí Andor que es otra serie spin-off que igual de los mismos cazarecompensas y se supone que todas estas series lo que quieren hacer es como Arrowverse que no sé si has visto Arrow o Flash o todas esas series de DC ves que cada tanto tiempo cada año unen estas series en un capítulo se supone que estas series de Star Wars quieren hacer algo así o sea la de Lando la de Andor la de Rangers of the New Republic y la de Kenobi quieren hacerlas así se supone entonces pues a ver qué pasa y van a sacar otra serie en específico de animación que se llama Bad Batch y es una serie spin-off de Crown Awards que es esta serie animada de Star Wars justamente eso es todo lo de Star Wars de ahí en fuera confirmaron obviamente otras películas y otras cositas animadas pero pues no ha pasado a mayores en general Disney sacó muchísimas cosas pero demasiadas cosas yo diría este y de Marvel pues muchas más de Marvel si me entusiasmó muchísimo todo todo es que Marvel digo Disney los va a sacar un chorro de cosas pero son un chorro de cosas como reboot precuelas cosas así la neta no me llama tanto la atención porque películas originales nada más va a sacar como 5 o 6 si si películas originales nuevas solo va a sacar como 5 o 6 tal vez 7 pero si la mayoría son series o spin-offs o o precuelas o secuelas si 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 la neta si a mi me llama mucho la atención Marvel aunque me preocupa que o sea todo esto va a estar unido al universo cinematográfico y pues el pedo es que vas a tener que ver las series para entenderle a las películas y eso no me agrada tanto quien sabe porque pasó con Endgame que bueno con Infinity War que no necesariamente tenías que ver las películas para entender en si la película tenías que verlas para entender ciertas cosas como por ejemplo cuando Falcon le dice a Capitán América en Endgame cuidado a la izquierda pues eso es de una de las películas pero si de la de si 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 pues si tampoco es como tan importante verdad solo que si si te gusta muchísimo y quieres entender todo pues te vas a mentar todo si claro 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 pues si en general de Marvel le dijeron un chorro de cosas bueno déjame estoy abriéndolas todas a mi la que más me entusiasma bueno es que estoy en un dilema ahí me entusiasma mucho esta pero siento que que me va a sacar de onda me entusiasma por cómo se ve el trailer se vio muy bien muy muy bien y siento que que me va a sacar de onda por completo porque se ve muy diferente a todo lo que ya hemos visto o sea no sé si está está complicado ¿no? si esa serie es la que más están haciendo más haciendo publicidad también ¿no? si si exactamente de ahí pues otra serie que igual van a sacar es la de Falcon and the Winter Soldier que es justamente después de después de Endgame que es la historia de Falcon y el soldado del invierno básicamente y cómo Falcon se queda como el Capitán América que si vieron Endgame el Capitán le deja su escudo básicamente este y pues no sé no me caen bien esos personajes entonces no ni ganas de ni tengo ganas de verla la verdad a mí me dan igual exactamente exactamente me dan completamente igual entonces no no tengo nada de ganas de verla no sé es que de Marvel confirmaron igual 15 series y un chorro de películas Thor Love of Thunder que es Thor 4 básicamente esa sí se ve bastante bien bueno a mí sí me agrada muchísimo Thor y la última que la dirigió Take a One TT como me gustó entonces tengo una gran esperanza de que sea buena oye hay un montón pero no veo a Spider-Man 3 aquí lo que pasa es que sí sí no yo tampoco pero sí ya la confirmaron igual Spider-Man 3 y de hecho ya bueno no han confirmado lo de los otros Spider-Man pero sí ya confirmaron lo de Doctor Octopus entonces pues probablemente sí sea un Spider-Verse pero supongo que va a ser como las otras películas que las van a sacar en el cine y no en Disney Plus creo que tampoco están ¿verdad? es que no se sabe todavía cómo va a ir la situación porque por ejemplo Soul la iban a sacar directo a cine pero de hecho hasta la atrasaron iba a salir hace dos meses pero por la pandemia ahora la van a sacar directo a Disney Plus entonces por ejemplo esta Maya y el Guardian de no sé qué que es la nueva animación de Disney la van a sacar directo a Disney Plus con pago es como Mulan y directo a cines o sea el mismo día sale en cines y en Disney Plus entonces no sé cómo vayan a manejar este asunto pero si Soul sale esta semana ¿no? sí sí se supone sí 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 sale esta semana justamente de ahí pues van a sacar un especial de bueno van a sacar la película de She-Hulk que pues no sé cómo lo vayan a manejar en los cómics es su prima de Hulk y es una mujer que no se puede volver humano solo se vuelve Hulk todo el tiempo y es inteligente van a sacar un corto especial de Navidad que han sacado muchos no sé si te has dado cuenta de eso y no creo que sea muy buena idea de los Guárdenes de la Galaxia este van a sacar una película que se llama Armor Wars la cual la gente no sabe muy bien de qué sea pero Armor Wars es un como es un cómic justamente donde es una guerra entre los mismos superhéroes contra otros bueno yo he leído el cómic la neta no sé si lo vayan a adaptar de esa misma forma este se supone que sale Iron Man y se supone que sale Iron Man y se muere en ese cómic pero pues ya lo mataron en el game entonces no creo que y ya Robert Downey confirmó que no iba a volver a salir en el MCU Ajá ya confirmó Robert Downey Jr. que ya su personaje hasta ahí llegó Sí entonces no sé qué vaya a pasar sacaron el bueno el póster de la siguiente película de Atman que se va a llamar And Man and the Wasp que Quantum Manium o algo así que van a estar investigando el el espacio donde se quedó Atman en este que es como súper pequeño Ajá el es que no sé no es un universo es un no sé no sé qué sea exactamente es como un espacio molecular o algo así entonces van a investigar eso van a ya confirmaron Capitana Marvel 2 que pues es con la misma actriz este la última película que por cierto le fue muy mal comparada con todas las demás ya confirmaron Secret Invasion que es la siguiente de la siguiente como de Avengers de de todo el universo confirmaron What If que es la que yo más quiero ver esta serie animada de 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 que hubiera pasado si si no sé si le hubieran dado el poder de super soldado a otra persona o en otro país y la verdad si se ve bastante bien o que hubiera pasado si los superhéroes fueran zombies o cosas así no sé si viste el trailer se ve súper bien si si se ve muy chido a mi la neta si 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 me atrajo un buen pero muchísimo la neta cuando lo vi si dije ah que buen tipo de animación que que se ven escenas muy cabronas o sea se ve se ve muy bien muy muy bien muy diferente a todo lo que ya han hecho y ah pues confirmaron otra cosa los cuatro fantásticos a mi no me llama tanto no a mi tampoco a mi tampoco la verdad o sea si es como de pero bueno a ver que a ver que a ver que y sabes y pues hay un chorro de cosas de disney pero eh pues ya ya y ajá dime y star plus ajá eh star plus es cierto bueno confirmaron star plus que yo ya son muchas cosas por pagar es una plataforma alterna es que si bueno para los que no saben disney plus va a sacar star plus que es otra otra plataforma de streaming que justamente van a estar los programas para adultos que de disney por ejemplo de pool por ejemplo series para adultos y todas esas cosas pero va a ser un servicio aparte si 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 va a estar todo lo de fox se supone que va a estar en las temporadas de los simpson las primeras se supone que va a estar de pool se supone que va a estar este american horror que es de fox bueno es de vex eh un chorro de cosas entonces suena bien pero es que también el próximo año ya sale hbo hbo más si entonces ya serían muchísimas si exactamente y hbo se viene bueno con todo lo de dc o sea entonces si 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 la verdad sería ya muchas cosas todas las películas que ya confirmaron como tommy jerry como si sacaron todo un catálogo también de películas que ya confirmaron que se van a estrenar en esta plataforma si y se estrenan directo a la plataforma igual el año que viene todo el año se va a estrenar directo a la plataforma por lo mismo de que de la pandemia y lo chido es que ahí si van a ser películas nuevas películas originales que van a estar saliendo yo que sé cada mes o cada dos meses dos películas cada mes entonces esa descripción va a estar chida exactamente si 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 la neta si suena bastante bien este pero pues si ya son demasiadas cosas creo yo por parar a ver que a ver que pasa no sé bueno antes de mencionar todo lo que va a publicar Disney en general ahorita ya dijimos Star Wars y Marvel que lo compró Disney o sea sigue siendo Disney pero recordemos que son cosas diferentes y todavía falta publicar Disney y Pixar y todo lo que va a publicar este Netflix las el mes que viene son un chingo de cosas o sea al final de año ya te diste cuenta que todas las noticias están llegando ahorita como de todo lo que se va a publicar pues todo siempre hacen eso ¿no? siempre lo sacan al final de año para yo siento que no siempre hacen eso o sea casi siempre es como a mitades de año pero ahorita como que se atrasó todo el pedo y porque comúnmente al final de año lo que está fuerte son las premiaciones o sea lo que está fuerte siempre es como quién va a pelear contra el Oscar pero ahorita no se ha sabido casi nada de eso en realidad o sea si hay como cuatro o cinco películas por ahí dispuestas pero muy poco bueno eso sí cambió este año ¿sabes cómo ya está eso? sí pues a ver qué bueno hay que pasar en lo que llega Miguel ¿qué viste esta semana? esta semana vi luchando con mi familia creo que sí me suena esta de la chica que quiere ser luchadora de la WWE ok y sale la roca ándale sí llegué a ver el tráiler cuando salió en el cine yo la vi en el cine cuando salió y ahorita ya la empezaron salió este año creo y ahorita la están pasando en Cinemax o en esos canales ok ¿la viste en tele entonces? sí 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 porque no está en ninguna plataforma creo está muy chida es basada en una historia real que se supone que esta luchadora sí pasó bueno sí existió y nos cuenta cómo era de una familia de no me acuerdo de qué país de Inglaterra creo ¿quién sabe qué país era? el chiste es que tiene es de una familia de luchadores e intenta llegar al WWE lo consigue la firma bueno no la firma la como que la agarran y la meten en sus press para ser luchador y la van entrenando y la película empieza a tratar de eso de sus retos ya dentro de la WWE antes de ser famosa y está muy interesante muy muy interesante cool suena bastante bien sí la vi el trailer digo que vi el trailer cuando cuando salió nunca la vi se me hizo una película más de la roca hasta eso no porque la roca no sale tan nada más sale como dos minutos no sé si me trabé creo que me trabé bien feo sí sí te trabaste sí 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 que se me hizo una película más de la roca o sea yo siento que la roca ya no actúa sino que es la roca básicamente ¿no? es que sí sale la roca pero no sale tanto tiempo nada más sale como dos minutos entonces ¿en serio? sí nada más sale dos minutos solo la ocuparon para publicidad entonces ajá porque y tampoco es una película hecha por la WWE si es una película producida y hecha por unos estudios que la hicieron muy bien pero si la roca solo sale dos minutos y toda la historia va de la chica nunca mencionan a otros luchadores y nunca mencionan a la roca en sí cool cool está está cool la neta bueno no me late que solo lo usaran de publicidad pero también lo haría lo que sí vi es que el director es Stephen Marshall que para quien no lo conozca es el es el que dirigió igual Logan y Jojo Rabbit en todo caso este y también sale en varias películas yo estoy seguro haberlo visto en varias películas pero no me acuerdo exactamente de cuál a ver si Miguel puede decirlo sale con la roca también sale con la roca también mira en la de en la de al lado de los dientes ándale 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 en la de al lado de los dientes sale también sale la teoría del Big Bang también sí él es el director se llama Stephen Merchant Merchant sí fíjense que yo no lo ubico ubico las películas que me ubicaron pero no ubico al actor sí yo solo lo ubico por el lado de los dientes y por Big Bang Big Bang Theory sí man yo también sí pues estamos hablando Miguel hola por cierto de no te preocupes ya dijimos un poco de noticias de lo que va a salir en Disney pero estamos hablando de lo que hemos visto esta semana si quieres paso yo y de ahí sigues tú va espérame Dios yo acabo hoy vi hoy vi una serie documental que se llama Inside the World Strong Expression adentro de las presiones más peligrosas del mundo y está muy chingona la verdad bueno he visto dos capítulos y no me o sea me encantó así cabrón es una serie original de Netflix de un vato que pasó 15 años en una prisión pero bueno al vato le dieron cadena perpetua por un crimen que él no cometió a los 15 años pudieron decir o bueno corroborar que él no cometió ningún crimen y lo liberaron y de ahí su vida ha sido como de documentalista y se la pasa metiéndose a las prisiones como si fuera prisionero y graba adentro entonces como que te muestra la vida dentro de las prisiones y el capítulo que vi en específico es de la cuarta temporada este uno de Uruguay no de Paraguay de Paraguay donde saca una prisión que está controlada básicamente por los prisioneros y los guardias están como de adorno entonces está muy cabrona muy cabrona y muy buena o sea si es una serie muy difícil pero pero está muy chingona pero entonces el chico entra a las prisiones y va o sea va entrevistando a los a los que están presos ahí y a la vez me imagino que también hace como un recorrido dentro de la prisión si justamente en el capítulo que vi hace un o sea entra y están así los prisioneros en el piso como en un pabellón bueno como en un pasillo y pasa y dice yo me voy a meter al pabellón que está controlado por la iglesia y que pues nadie se mete con ellos y así y que tienen un chingo de reglas pero pues aquí voy a estar seguro porque si estoy allá afuera probablemente me acuchillen o algo así entonces este él se la pasa grabando ¿no? y entrevista con los que estaban en el cuarto entrevista a a un chorro de gente o sea tanto a tanto a este guardias como a prisioneros y eso está chido y en varios y en varios países ¿no? o sea me imagino que no solamente en Paraguay no, no, no en un chorro tiene cuatro temporadas hasta el momento en enero sale la quinta y cada capítulo es un país diferente está Brasil Costa Rica Perú está Paraguay México creo que está Alemania Estados Unidos un chorro un chorro de países sí las peores las peores prisiones del mundo están en Latinoamérica y en África entonces bueno es bastante lógico que aparezca toda Sudamérica ahí metida sí, sí, sí está muy buena muy muy chida la verdad porque ahorita el capítulo que vi al parecer fue de las peores prisiones que ha visitado él porque sí los prisioneros están así con navajas así en frente de los guardias o drogándose o sea fumando crack en frente de los guardias y los guardias dicen es que no podemos hacer nada porque somos uno para cuatrocientos prisioneros entonces ya valió que acá si le haces pedo a uno pues no de hecho es algo muy interesante en las prisiones porque mucha gente habla de cómo se financia una prisión o sea en un país latinoamericano en este caso Paraguay o México siempre va a estar financiado por los impuestos por el gobierno por el estado pero los países de primer mundo suelen tener y no es la regla pero la mayoría tienen prisiones privadas entonces el gobierno le paga a una empresa para tener a los prisioneros bajo custodia lo cual es muy interesante porque Estados Unidos que es el país con la mayor el mayor número de gente en prisión o sea no hay ningún país que tenga más prisioneros que Estados Unidos aunque hay países más poblados Estados Unidos tiene la tasa de prisioneros más alta del mundo y lo tienen todo el sistema privatizado con lo cual de alguna manera tienen unas prisiones de alta seguridad que son impenetrables en cambio en México como tenemos el sistema estatal la gran mayoría de las prisiones son penetrables el Chapo Guzmán se escapó de dos y digo eso habla de la clase de sistema penitenciario que tenemos en México además de que mucha gente que está en prisión la tienen en prisión preventiva o sea ni siquiera tiene sentencia y están en prisión preventiva el caso ese de Isabel Miranda de Wallace que la señora metió a gente inocente a prisión tiene a una de ellas lleva 13 o 15 años en prisión y está sin sentencia o sea está en prisión preventiva con lo cual pues bueno no solamente la prisión falla sino también el sistema de justicia es algo muy sí de hecho de hecho en cuanto a cómo se financia la prisión por ejemplo este que vive de Paraguay dice que lo que el gobierno les da súper poco dinero y apenas les alcanza como para pagarle a los pocos guardias que tienen y a los a los hay la poca comida que les dan pero que en realidad cómo se sustenta la prisión y cómo pueden sobrevivir los prisioneros es teniendo sus propios negocios o sea dentro de la prisión hay que el peluquero que el que hace tatuajes que el que vende cualquier porquería y media o sea que vende agua que vende cosas así el que vende comida está el que obviamente pues el negocio de drogas está súper fuerte adentro de la prisión este por ejemplo hay un bar bueno hay un billar que no es un bar pero pues no venden alcohol este y el asunto aquí es que por ejemplo todas las prisiones lo que dice el mismo el mismo este el que entra que se llama Paul Connolly es este dice es que en todas las prisiones cuando hacen visitas los familiares te aíslan en un cuarto para que todos los guardias se den cuenta ¿no? de lo que estás haciendo de lo que entran de lo que sale ¿no? este pero aquí no o sea en esa prisión la gente entra así como si fuera su casa y pues ahí se maneja el la rotación de droga y de dinero súper fuerte ¿no? y está muy cabrón muy muy cabrón o sea así como está esta prisión también analiza prisiones de Estados Unidos como dices que son privatizadas y que son como con la guardia súper fuerte pero que también tiene sus problemas adentro ¿no? en ese sentido no y en las prisiones de Estados Unidos el problema es psicológico o sea ya es un trato inhumano hacia el prisionero que mira muchas veces se lo merecen y otras veces no o sea hay prisioneros que están ahí por cuestiones políticas y hay prisioneros que merecen estar ahí lo interesante es que conforme peor eres mejor te va en la prisión esto no importa si es en Estados Unidos o en Latinoamérica si tú tienes el poder te va a ir bien va a estar cómodo en la prisión entonces es un es un mundo muy interesante yo creo que sí veré la serie simplemente por el hecho de que a mí todo lo que sea presidiarios me fascina porque es un microcosmos muy intenso muy 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 intenso sí 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 yo la encontré porque vi el tráiler de lo que van a sacar el año que viene Netflix y sale la quinta temporada y dije a la madre se ve muy buena cómo es que no la he visto y ya la empecé a ver hoy justamente sí 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 se llama Inside the Walls Throw It's Kingdom Throw It's Precious Precious muy bueno pues va eso vi tú que viste amiga esta semana bueno yo vi una película muy buena muy muy buena se llama Doctor Sueño y está lo interesante es que es una película que ya tiene un ratito que salió bueno o sea no tiene años pero sí tiene unos meses que salió la película y no la pude ver en el cine entonces la compré la fui a comprar a Mixo y ¿qué te puedo decir? es una película genial o sea me encantó es la secuela del resplandor una película que se hizo en 1980 entonces bueno ya es una recuela que llega bastante bastante tarde sin embargo lo interesante es que ustedes saben que en el resplandor que dirigió Stanley Kubrick pues básicamente cambió muchas cosas del libro de Stephen King Stephen King en una declaración dijo que la película no le había gustado del todo porque la situación psicológica de Jack del papá del niño que se vuelve loco en el libro viene muy bien explicada que tiene un antecedente de alcoholismo y que luego es el mismo hotel el que está embrujado el que lo lleva a cometer los homicidios mientras que en la película de Stanley Kubrick todo eso queda muy ambiguo no sabemos mucho sobre el alcoholismo del personaje de Jack y finalmente cuando se vuelve loco lo atribuimos a los fantasmas en esta película todas las dudas todas las cosas inciertas que quedaron en la película de Stanley Kubrick que es muy buena se aclaran pero no solamente eso sino que además la película por sí misma es fantástica o sea ¿cómo decirlo? todo el tema del sacrificio del sacrificio humano que se lleva a cabo por élites pues la película explora y vemos un clan que se hace llamar el nudo del nuevo milenio y ellos básicamente secuestran niños que tienen el resplandor entonces entendemos que en la primera película del resplandor el protagonista era el niño y el niño tenía un poder que era el resplandor ese era el resplandor un poder que iba más allá de saber telepatía de poder predecir el futuro de hacer viajes astrales un montón de cosas entonces este clan secuestra a niños los sacrifica y les absorbe el resplandor que luego ya pues podemos analizar muchas cosas como es que se asemeja a la realidad ¿no? porque muchas sectas pues lo hacen muchas sectas se comen la glándula piñal se comen la glándula suprarrenales o se comen el corazón de los que sacrifican porque tiene efectos como si fuese una droga en este caso lo fantasioso sería que les absorben el poder el resplandor y las escenas de sacrificio en esta película son brutales hay una escena muy en concreto de la película donde hay un sacrificio a un niño de 8 o 9 años es una escena terrible no por lo que se ve sino por lo que uno siente o sea la escena no es tan explícita pero el ambiente la luz la fotografía de la película es muy siniestra y entonces el momento del sacrificio es muy perturbador y así es toda la película ¿cómo se relaciona con el resplandor? bueno porque el protagonista de esta película es el niño del resplandor pero ya de adulto interpretado por Iwan McGregor y la bruja o la villana de la película es Rebecca Ferguson que interpreta a la líder de este clan que se dedica a sacrificar a niños y todo esto se va a entrelazar con una nueva un nuevo personaje que es una niña que también tiene el resplandor pero que es más poderosa de lo que en algún momento fue el personaje de Iwan McGregor en la primera película del resplandor pues yo quedé muy fascinado me encantó la película yo creo que es lo mejor que he visto quizás en todo el año y es curioso porque la película no funcionó en taquilla creo que tuvo un presupuesto de 70 millones recaudaron apenas 60 o sea que no le fue del todo bien y es muy injusto porque la película es muy buena o sea tiene un ritmo muy interesante el director Michael Flanagan lo hace muy bien no es Stanley Kubrick obviamente pero pero coño la película da miedo y te pone los pelos de punta o sea las interpretaciones son muy buenas en concreto la de Rebecca Ferguson que a mí me pareció la mejor interpretación y de ahí la historia o sea la historia muy interesante sí yo la quise ver recuerdo que salió todavía antes de pandemia no es de este año ¿sí? salió en el año pasado salió a finales del del 2019 me parece sí sí pero sí pero te digo que pese a que no había pandemia no no funcionó el taquillo no le fue muy mal yo creo que aquí hubo un problema de marketing la película no se difundió como se tenía que haber difundido porque es el resplandor de muchos o sea el resplandor de Stanley es una película tan buena que la conocen muchas generaciones no solamente quienes la vieron en el 80 entonces esta película tenía todo para ser un éxito de taquilla y yo creo que fue una mala distribución y una mala publicidad porque la película por sí sola es muy buena es fantástica o sea todo lo que ocurre en la película es muy interesante y es que el final o sea el final es un cierre que conecta perfecto con el resplandor o sea es una película que soluciona todas las dudas que tú tenías en el resplandor de Stanley Kubrick sí de hecho yo la quería ver por el director porque el director es el mismo que hizo La Maldición de Hill House que es una serie de Netflix que da un chingo de veado o sea no sé si la es una serie muy buena a mí no me gusta el terror a mí el terror o sea sí lo veo a veces pero la neta no es un género que disfrute no como a ti que a ti te encanta el terror pero la quería ver porque dije ah no ma el director de esta serie que hizo todos los capítulos aparte también hizo el juego de Gerald y La Maldición de Billy que es una peli que es una serie igual que salió este año bueno La Maldición de Hill House es la más conocida es una serie de Netflix y es una serie muy muy buena en cuanto a terror y yo dije ah bueno si va a dirigir algo que ya había es una secuela de Stanley Kubrick tiene que estar buena en realidad a mí El Resplandor me gusta mucho muchísimo pero tal vez es más mi fanatismo por Stanley Kubrick que porque en serio me guste o sea porque en serio sienta que es una peli que me toca o que siento bien pero el Doctor Sueño no sé me pareció muy lenta pero tampoco la culpo o sea también siento que está bastante bien no básicamente no sé bueno es una película larga o sea la película dura alrededor de dos horas y media lo cual para una película de terror es bastante pero fíjate que es interesante porque es necesario que dure eso siento que la película mezcla elementos nuevos que no sabíamos que existían por ejemplo el hecho de que hubiera una secta que se dedicaba a sacrificar a los niños con el resplandor para poderles quitar ese poder era algo que en el resplandor de Stanley Kubrick nunca lo vimos y ahora entendemos por qué el hotel el hotel que hace que la gente se vuelva loca tiene dentro unas criaturas que son paranormales y que de alguna manera están relacionadas con esta secta que también pero que está hecha por humanos entonces siento que eso justifica el hecho de que haya durado casi tres horas la película la verdad es que a mí no se me hizo tan lento bueno duró dos horas y media pero ya le faltaban treinta minutos más y hacía las tres horas ¿no? entonces siento que la película a mí por lo menos no me pareció lenta siento que me pareció un poco desordenada el inicio la verdad de la película está un poco raro empieza muy abruptamente y luego ya va mejorando como que después de los quince minutos la película toma un ritmo y de ese ritmo no para no para no para hasta que llega al final y te entrega una buena una buena película lo lo que yo creo es que dicen creen que sea justo compararla como precuela del resplandor bueno yo creo que sí o sea no como precuela sino como precuela como la precuela del resplandor sí 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 porque el resplandor tiene una magia por ejemplo una de las cosas del resplandor que nunca te explicas es porque al final de la película Jack termina en la foto de del recuerdo del hotel de 1920 o sea es algo que no te explicas dices pero por qué porque está en la foto si el tipo no es de esa época entonces tú empiezas a teorizar es que el hotel absorbió el alma de Jack y se quedó adentro del overlook bueno pues en esta película del doctor sueño te explican todo eso te explican por qué están los fantasmas en el hotel qué es el resplandor quiénes son el nudo del nuevo milenio que es una secta cómo todo conecta con el hotel y además el proceso del personaje del niño convertido en adulto me pareció fantástico o sea yo creo que si la película hace un gran trabajo no me pareció mala y tenía todo para hacer un éxito de taquilla pero no lo fue sí yo creo que sabes por qué no lo fue porque la vendieron como si fuera el resplandor pero o es que no sé o sea yo cuando vi publicidad de esto veía mucho de ah la película basada en el libro de Stephen King y la película del resplandor de de Stanley Kubrick o así o sea como que se basaron mucho en eso y y si fueron a su público objetivo pero su público objetivo era muy pequeño ¿no? o sea para los que tal vez si lo hubieran vendido más como algo nuevo y y obviamente haciendo referencia a lo de a lo de Stanley Kubrick a la película anterior con tanto con los personajes como con la historia pues sí sí tal vez y lo único que sí sé es que a este Stephen King le gustó mucho más Doctor Sueño que el resplandor de Stanley Kubrick es que ¿sabes qué pasa? que esta película le es mucho más fiel al libro de de Stephen King o sea esta película cambia muy pocas cosas del libro de Doctor Sueño que Stephen King publicó en 2011 entonces eso yo creo que ya desde ahí le va a gustar más a Stephen King a ver seamos sinceros Stanley Kubrick hizo una gran película pero la destrozó el libro cambió todo o casi todo el final es totalmente diferente el laberinto era un elemento que no existía en el libro y que Stanley Kubrick metió entonces aquí no vamos a ver elementos que Stephen King no tenga en su en su libro y es mucho más fiel al libro de Doctor Sueño que lo que fue el resplandor al libro de Stephen King sí 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 exactamente y como Stephen King es muy purista en cuanto a eso pues yo creo que por eso le gustó más en realidad porque porque el resplandor es una película grandiosa o sea Stephen Stanley Kubrick en general es un director grandioso pero pues sí no le gustó a Stephen King es que sí cambió todo sí una cosa esta película del Doctor Sueño también hace homenaje a la película del resplandor utilizando ciertas tomas aéreas que son muy parecidas a lo que hacía Stanley Kubrick la película de la vamos a decir que una hora quince minutos más o menos o una hora veinte pareciera que no tiene nada que ver con el resplandor porque va a otro rollo pero ya después de eso empieza a conectar mucho con el Overlook y ya después vemos el Overlook o sea el hotel sí sale en esta película pero sale después de la mitad o sea no es una la historia no se desarrolla en el Overlook entonces pero aún así ocupan ciertas escenas para hacer homenaje a Stephen King por ejemplo no sé si te acuerdas del inicio de el resplandor te acuerdas de esas tomas aéreas hacia el lago hacia el río hice la montaña y luego ya vemos el hotel pero que la cámara pareciera que se va a caer al lago y después se levanta se alza ¿si te acuerdas de esas escenas? sí todo eso hay una secuencia que recrea esa misma toma pero de noche si en la del resplandor fue de día aquí es de noche no me había dado cuenta de eso pero ¿sabes por qué lo vi diferente? porque esta ya se ve más como que fue hecha o con dron o con una grúa mucho más moderna obviamente por la época pero sí es cierto es la misma escena o sea casi casi el mismo cuadre en realidad ¿sí? ah que loco no me había dado cuenta voy a volver a ver el Doctor Sueño no está en ninguna en ninguna plataforma que yo sepa creo que está en Amazon para comprar creo para comprarla pero no estoy seguro puede ser que en Amazon esté pero no está en en Netflix no está en este en HBO o sea es una película que yo por ejemplo pude que ir a comprar para verla a comprar en físico sí, sí, sí no y aparte sí vale la pena tenerla en físico ¿no? y aparte también o sea bueno a ti te gusta mucho el resplandor si no mal recuerdo entonces pues sí va de la mano para tenerla en físico original la verdad sí me encantó cool 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 pues si quieres este ¿qué quieres hacer? si quieres decimos otra cosa de la que vimos esta semana y ya terminamos o damos algunas noticias bueno es que ya dimos noticias empezando el podcast hablaron sobre la película de Pinocho ah bueno no 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 es que justamente nos faltó decir todo lo que va a haber de Disney y Pixar que si hablas de esa ¿no? o de la de Pinocho de este Guillermo de la de Pinocho de Disney es que es muy interesante porque no estoy muy seguro si esa película de Pinocho a la que se refiere Disney va a ser la película de Guillermo no porque como tal la historia los derechos de la historia los tiene los tiene Disney pero también puede ser que Guillermo haga una película alterna que no sea la Pinocho oficial pero que pues esté basada en Pinocho es que Pinocho como tal nadie tiene los derechos porque ya son derechos públicos de que es un cuento de hace más de 100 años entonces después de 100 años de un autor los derechos se vuelven públicos por ejemplo King Kong es derecho público tú puedes hacer una película de King Kong si quieres pero no puedes usar al King Kong que ocupó Universal por ejemplo no puedes usar al Pinocho que ocupó Disney en este sentido pero puedes hacer algo basado en eso el chiste es que no no es la misma de Guillermo del Toro Guillermo del Toro va a ser un stop motion de Pinocho y este casi completo con artistas mexicanos casi puros artistas mexicanos y de ahí latinoamericanos y algunos estadounidenses y europeos pero la de Disney es otra cosa por completo la de Disney es una peli este a ver ahorita te digo por quien está dirigido porque si dijeron si dijeron quien la iba a dirigir la nueva Disney va a ser live action no si exactamente va a ser live action entonces si es completamente diferente creo que si dice quien la va a dirigir espérame hay algo con los live action que no me termina de convencer siento que no sé si Disney ha perdido la brújula o han convertido a su público en un público demasiado politizado pero las últimas películas de live action han sido decepcionantes o sea no por el rendimiento económico sino por 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 cómo las han enfocado por ejemplo la de Mulan quitando al grillo de la suerte quitando al dragón me parece que para no ofender a los estereotipos chinos sino reforzar estereotipos supuestamente se me hace tan estúpido tan puritano el hecho de de no de no hacer las cosas como deben de ser o por ejemplo la sirenita que ahora es negra tú dirás ay que racista eres porque te quejas de que la sirenita sea negra no yo no me quejo de que la sirenita sea de color lo que me quejo es que venden esto como inclusión y en el fondo en el fondo es hegemonía o sea cuando hablan de existe el privilegio blanco güey si existe el privilegio blanco entonces qué diferencia hay entre la virgen de Guadalupe y la sirenita negra por qué no adaptar una historia de una princesa africana en pueblos como Kenia tienen muchas historias de fantasía que Disney puede adaptar sí o sea usar algo de su cultura en lugar de simplemente convertirlo a eso te refieres exacto o sea lo que tú estás haciendo y diste en el clavo exacto lo que dijiste es cierto tú tomas un personaje de la cultura occidental blanca y lo conviertes en negro eso no te suena eso no te suena a lo que hicieron los españoles con la virgen tomaron a una virgen y la convirtieron en la virgen de Guadalupe el personaje real es Tonantzin y es la diosa de los aztecas sí 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 es eso o sea yo también entro en esa discrepancia no me suena raro porque hacia eso está yendo la cultura estadounidense y un poco hacia el norte o sea Estados Unidos y Canadá o sea así es la gente por desgracia pero lo que a mí me suena un poco igual extraño por ejemplo cuando sacan bueno hay que decir las noticias rápido ah antes de eso Pinocho la va a dirigir Roberto Benigui si sabes quién es Roberto Benigui no me suena ok no me suena quién es no 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 sabes quién es güey sí sí claro ya está grande pero aún vive ya está grande pero aún vive este el director de la vida es bella exactamente el director y el autor de la vida es bella él le va a dirigir Pinocho a ver qué hace Disney le va a pedir mucho y él pide mucho entonces en cuanto a trabajo con la última tarde que le den libertad creativa si le dan libertad creativa en la película saldrá muy bien porque es un excelente actor y es un excelente director de hecho Woody Allen lo admira sí no la verdad es buenísimo yo o sea la vida es bella es una peli que no me gusta ver porque me da mucha tristeza pero es una peli hermosa es una peli buenísima y cuando me enteré que él la dirigió y él actuó al mismo tiempo fue como de güey o sea qué cabrón y ganó Oscar por director y por actor entonces es como de güey qué grandud y creo que en esta también va a salir como actor creo que va a salir como Gepetto si no mal recuerdo pero bueno de ahí dejamos Pinocho la dejamos en incógnito a ver qué sale Disney Disney va a sacar bueno Disney y Pixar en general van a sacar un buen de cosas la película de Life's Year por ejemplo que es una peli animada en 3D que va a ser va a ser la voz este Chris Evans si no mal recuerdo este una serie que se llama Duke Days que es un spin-off de cómo se llama esta película del viejito que se va con su casa voladora Up un spin-off del perrito en específico si es una serie spin-off del perro ya sé completamente innecesario pero bueno es para Disney es para Disney Plus directo va a sacar una película que se llama Luca que se ve prometedora apenas sacaron el tráiler bueno el tráiler no es una peli de Pixar sacaron nada más como promocional la animación se ve bastante bonita se ve bastante diferente la verdad mira te voy a poner una imagen se ve bastante bastante diferente pero pues no han dicho nada no han dicho de qué va ni qué pasa en la película simplemente sacaron esta imagen y se ve bastante el concept art se ve muy muy diferente a lo que han hecho de ahí al anime ándale sí un poco creo que quieren innovar un poco en el anime porque también en Star Wars van a hacer una serie animada tipo anime entonces probablemente quieren hacer un poco de ese tipo de animación van a sacar otra película que se llama Turning Red de esa sí dieron un poco de información es una chica que cuando se emociona mucho se convierte en un mapache rojo gigante y pues es como su dilema en ese sentido se ve bonita esa animación 3D como casi todo lo que ha hecho Pixar y Disney se ve bonita y se ve bastante reflexiva en cuanto a la niñez un poco se ve linda sí 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 se ve linda van a sacar una ¿qué? una historia nueva sí sí esta es una historia nueva para que veas van a sacar una serie saca historias nuevas me da confianza ¿sabes? o sea siento que todavía hay gente creativa dentro de la compañía por ejemplo la película Soul que van a sacar que ojalá y la podamos ver también en cines no creo pero se me hace una mala onda de Disney que únicamente la puedas ver en su plataforma y me refiero a la película de Soul porque esto es como como una trilogía que ya el director de Inside Out o sea Inside Out de qué habla Inside Out habla de las emociones y de la mente del cerebro esta de Soul se va a enfocar en el alma o sea en que los seres humanos tenemos alma y qué pasa con nuestra después de la muerte entonces creo que el hecho de que nosotros podamos verla en el cine no solamente es por el hecho de que Pixar hace buenas películas sino de que también cuando tú ves algo en pantalla grande alrededor de varias personas que no conoces y que todos se conmueven al mismo tiempo eso no te lo va a dar la televisión en casa por eso es que no me parece correcto que la den únicamente para Disney Plus si yo creo que no va a salir en cines por la situación en la que estamos por desgracia sale el 24 de diciembre en Disney Plus yo si la voy a ver la verdad o sea porque tengo muchas ganas de verla es un tema que me agrada muchísimo el último trailer cuando lo vi lloré con el trailer entonces me quedé así como de wey esta película me va a hacer llorar como no tienes idea entonces si la quiero ver en el cine tanto por la animación o sea has visto los concept arts se ven súper bonitos o sea la animación de cuando son almas se ve súper bonito súper bonito el asunto y tanto por el tema como dices o sea no es lo mismo ver una película con tu familia o con las personas que ya conoces o tú solito a verla en medio de personas que ni sabes o sea eso me pasó mucho con una peli que se llama ay ¿cómo se llama en inglés? A Quiet Place ¿te acuerdas? eso me pasó con esa película nunca había estado en un cine tan silencioso yo también o sea fue como sí es fascinante que incluso la gente veía la película estabas adentro del cine y comían las palomitas más despacio para no hacer ruido como si estuviera dentro de la propia película es que el cine es magia o sea nada 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 ni siquiera el mejor buffer o la mejor pantalla te va a poder la experiencia que te da el cine es que es una experiencia colectiva muy cabrona ahora con respecto a la película de Soul fíjate que es curioso porque Disney bueno Pixar ya estaba explorando la idea de la muerte desde Coco y se ve que con Coco funcionó muy bien le dieron luz verde a esta película que ya el director llevaba escribiendo años o sea Soul es un proyecto que fácil fácil tiene 10 años porque tiene 10 años de estarse desarrollando escribiendo haciendo bocetos borradores y hemos llegado a una época en la que por un virus ya no la vamos a poder ver que desde mi punto de vista esta decisión es meramente económica no considero que sea una decisión lógica meramente económica meramente económica así es si por desgracia el cine bueno no por desgracia porque también es un gran plus el cine es arte y es también una industria entonces tanto tienes que hacer obras de arte y obras cinematográficas apreciables tanto visual como auditivamente es una industria y tienes que sacar dinero entonces es meramente económico por el cual no lo van a hacer le saldría peor publicarla en cines en este momento la verdad o sea saldrían perdiendo te voy a decir una cosa Disney probablemente puede hacer lo que quiera pero las otras las otras compañías las otras compañías no la tienen tan fácil no lo olvidemos pero cuando tú no eres un monopolio y tienes que competir como lo hace Warner como lo hace Paramount entonces ahí los que tienen la batuta son los actores son los directores son los productores y fíjate que curioso que en la semana pasada me parece en Saturday Night Live de ese día apareció Timothy Chalamet y Timothy Chalamet le dijo algo muy cierto entre líneas a los productores de Dune de la película Dune creo que es Paramount y que quiere la película sí ¿no? o es Warner Bros es Warner Bros están co-produciendo Paramount Warner Bros y HBO ah perfecto y que supuestamente querían publicar la película simultáneamente en cines y en HBO sí entonces ¿sabes qué dijo Timothy? les dijo téngannos respeto y tiene razón los directores los actores los productores ponen el alma entera para que la película funcione en cines ¿por qué? porque el cine es un generador de riqueza del cine no solamente se nutre la película se nutre el propio cine y se nutre sí pide Disney y tiene toda la razón y cualquier monopolio cualquier monopolio que obviamente Disney cualquier monopolio arruina la economía y arruina lo que es el arte lo que es el cine entonces yo espero que en 2021 ya con lo de las vacunas y ya cuando todo esté regularizado podamos ver Doom este podamos ver la nueva película de Steven Spielberg podamos ver muchas películas que se van a estrenar y que son que tienes que ver para el cine sí sí claro claro yo concuerdo contigo o sea yo el cine no lo voy a dejar aunque aunque sí o sea obviamente va a cambiar el asunto de ver mucho contenido ya la mayoría de contenido lo vemos en plataformas pero el cine nunca lo voy a dejar o sea es una experiencia muy chingona y hay películas que se tienen que ver en cine o sea yo he visto Stanley Kubrick 2001 o sea en el espacio en la tele y en una computadora y nada que ver cuando la fui a ver al cine en una en una presentación que hubo de la colección de Stanley Kubrick este o sea fue como de dude qué pedo con esta película su 70 milímetros o sea otro pedo sí sí está es que por desgracia bueno no por suerte el cine está grabado para verse en pantalla grande entonces así se tiene que ver obviamente es como te digo es igual una industria y pues Disney tiene el privilegio de poder hacerlo o sea de poder tener su plataforma y decir ah pues me vale madre yo la subo a mi plataforma y no pierdo porque ya estoy ganando 10 millones de dólares al año con esta plataforma entonces pues ya con esto saqué lo de las películas ¿no? básicamente que de hecho no gastan en distribución no gastan en muchas cosas en copias la verdad el cine son copias o sea son copias de películas a costa de arruinarle la experiencia al usuario claro no y no solo eso también de arruinarle su negocio a los distribuidores en este sentido o sea son muchas cosas son muchas muchas cosas que pues es está muy cabrón el director de Soul que es este Peter Peter Doct Doctor o algo así creo que se llama Pete Docter es este el mismo de Inside Out y sí tiene esta idea desde hace un chingo de años él mismo lo dijo en unas entrevistas que dio tiene o sea la idea la tiene muchísima y es una idea muy difícil de llevar al cine y en general de llevar a una historia o sea la idea de el alma es algo que sí se ha tratado pero que es difícil de tratar porque no es como que algo preciso o sea la la religión lo trata los libros de ficción lo tratan hasta los libros de terror y otras cosas o las películas de terror pero pues es como un tema sensible ¿no? en este sentido sí y aparte la religión o sea muchas religiones interpretan de distintas maneras lo que es el alma hay gente que cree que existe un cielo y un infierno hay gente que dice no simplemente pasamos a otra vida entonces la manera en la que la va a abordar va a ser va a tocar susceptibilidades pero bueno ya ya veremos como la gente entra sí ya hablaremos de Sol cuando la salga sale el 24 entonces la semana que viene yo te digo que sí la quiero ver la verdad a ver si tienes la oportunidad de verla Migue o si no pues nada más aquí platicaremos sin spoilers en todo caso este pero no solo eso va a traer o sea ¿cuándo se estrena? ¿cuándo se estrena? el 24 ah perfecto oye qué curioso la cena en la noche es es una táctica muy cabrona mucha gente en navidad espera antes de la cena viendo películas viendo series o cosas así entonces es una táctica muy buena espero que la que quien la la vea con sus familiares porque mira si la película es muy sensible y hay tú sabías que en fechas de sembrinas como lo es navidad como lo es fechas como lo es año el suicidio se incrementa muchísimo en todo el mundo o sea es la época en donde más suicidio se comen porque mucha gente llega al fin del año completamente sola acabada y ahorita con lo de la pandemia estoy seguro que hay muchos así entonces por un lado qué bueno que la película se estrena el 4 y quien tiene Disney Plus la va a poder ver con sus familiares quizás antes de la cena y van a ver discutirla pero quien no igual y se deprime más y termina suicidándose buscando el alma buscando el alma buscando mis soules ¿verdad? No estaría muy culero pero sí o sea sí está comprobado que en estas fechas los suicidios aumentan y la depresión aumenta también en muchas personas entonces ojalá y no pase eso yo estoy seguro que voy a llorar muchísimo pero bueno ya hay que cambiar de tema para ya irnos les recuerdo antes de irnos y de cambiar de tema les recuerdo que este es un podcast que pasa todos los sábados en vivo en Facebook y puedes encociarnos en Spotify en Evox en Spreaker en YouTube y creo que en Google Podcast si no mal recuerdo en todas las plataformas de podcast bueno te enteraste que van a sacar series spin-off de Moana de Baymax que es de Big Hero 6 de Zootopia y de Tiana y creo que nada más sí básicamente los personajes secundarios como de la película de Zootopia por ejemplo que son muy interesantes la verdad van a tener sus spin-offs hay unos que sí están bastante bien yo digo bueno pueden ser muy interesantes por ejemplo lo que es el aspecto del zorro de Zootopia es un personaje interesante me gustaría saber cuál es su origen por qué es tan astuto de dónde viene pero siento que es también una táctica peligrosa porque hay gente que no las va a ver o sea los spin-offs si una película no funcionó el spin-off tampoco va a funcionar entonces bueno veremos cómo les va a nivel económico yo creo que les va a ir más o menos no creo que les vaya bien pero bueno con Zootopia les va a ir bien sí Zootopia les va a ir bien probablemente Moana también y Tiana quién sabe o sea Tiana y Baymax quién sabe la verdad pero bueno también va a salir Ocus Pocus 2 que es esta serie de brujas va a salir El Rey León una precuela que según es live action pero en realidad es una animación hiperrealista que a mí no me gusta que le hayan llamado live action pero bueno y pero es animación es animación hiperrealista o sea en realidad es animación entonces ¿cómo vas a poner a un león a actuar? y le llaman live action y le llaman live action sí es un error de conceptos sí 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 y si lo manejaran como animación hiperrealista sería mejor porque no hay animación hiperrealista o sea hay muy pocas cosas de ese tipo de animación pero bueno hay películas como Be Wolf no sé si te acuerdas de esa película en donde ninguna de las de las personas que aparecen son humanos son humanos todos son actores que están dibujados después sí exacto pero es muy interesante porque Be Wolf es del año 2008 me parece y la animación en aquel entonces era muy caria y sin embargo con Be Wolf lograron un resultado bastante bueno para la época ahora yo me pregunto en el 2020 llegaremos a tener películas que no estén interpretadas por ningún actor que simplemente les dé la voz pero que no salgan ellos en la película y que parezca que están ahí o sea que que se vea tan hiperrealista que ni siquiera podamos distinguir entre una animación y una persona real eso es muy interesante sí yo creo que sí va a llegar el momento porque en Star Wars hicieron el asunto con esta la princesa Leia que falleció y una un año después salió en la película con animación entonces y se ve real o sea tú la ves y dices ay güey está actuando pero si ya murió sí sí yo siento que sí va a pasar ¿te acuerdas de la película El Hobbit El Hobbit la 3 donde básicamente uno de los personajes que hace del rey enano es hecho totalmente por computadora y no parece que esté hecho por computadora e interactúa con otros y parecía que es de carne y hueso sí sí se ve igualito a los demás sí está complicado el asunto pero bueno va a salir La Sirenita que ya hablamos de ella va a salir Ship and Dale que es una una película de estos ¿cómo se llaman estos? ardillas que tenían una serie no sé si te acuerdas animada va a salir una serie de cortos que se llama Pixar Topcorn que como sabemos Pixar saca sus cortos cada año en cada película y la verdad pues son muy buenos no es la excepción por cierto te recomiendo un corto que se llama Flota está muy bueno es de Pixar habla sobre el autismo está está muy chingón creo que llegué a ver el adelanto de ese corto creo que sí creo que sí lo voy a checar probablemente ya sí probablemente o no sé quizás no pero lo voy a checar sí la verdad está muy muy bonito mira te voy a poner la imagen es este está muy bonito yo lo vi ahorita que tengo Disney y habla sobre el autismo justamente sobre un papá soltero que tiene un hijo que es autista y lo tratan como de una forma más fantasiosa ya lo viste sí ya sé está precioso sí que el papá que todos lo asemejan como si hubiera poderes pero que bueno en realidad es una metáfora de antismo y que el papá tiene que lidiar con lo que la gente dice sí está precioso a mí me encanta ese y el ¿cuál otro? ¿te acuerdas el que salía antes de iniciar Los Increíbles 2? el de la el de la chava que se comía a su a su novio ah el Bao ajá en forma de la mamá la mamá que se come a su hijo a su hijo perdón la mamá que se come a su hijo que es una metáfora de lo que mamás hacen con sus hijos fantástico ese ese corte es fantástico muy fuerte sí sí la verdad es un corto muy muy fuerte este ha tenido muchos cortos buenos apenas igual vi uno que se llama Robots de Pixar igual y habla sobre la amistad básicamente de dos robots este está está muy bonito igual es un corto sin ninguna palabra de hecho pero bueno ya para irnos pues también va a salir Raya y el último dragón que es una peli animada la próxima peli de Disney que no sé si viste el trailer y va a salir al mismo tiempo en cines que en Disney 2 con respecto a ese tema y ya para cerrarlo porque me cabrona mucho lo que hace quizás Disney lo logre pero no creo que vaya a lograr la HBO ni creo que lo vaya a lograr lo que es Amazon Prime con películas de Paramount yo veo que el sindicato de directores está muy poderoso el sindicato de productores también y tienen agarrados así de los pantalones a estas compañías para que estrenen las películas en cines yo creo que Doom por ejemplo la vamos a ver en cines al final al final de todo esto entre otras probablemente sí probablemente sí yo también lo pienso pero bueno ojalá y todo vaya de bien hacia el cine que los productores nos pongan tan locos también que pues esto va a transformarse por desgracia por la pandemia así como todo se ha transformado pero pues que no se transforme tan feo o sea que no llegue a desaparecer pues ya hay que terminar muchas gracias en verdad por vernos los que nos llegaron a ver los que nos van a ver después esto se compartió en un chingo de grupos si pueden compártanos saben que mientras más gente comante y cosas así mucho mejor que se haga una comunidad grande en cuanto al cine y pues esto es Cámara Acción básicamente estamos todos los sábados en vivo este yo soy Magaña y estoy aquí básicamente desde Miguel Cortés me pueden seguir en Instagram si quieren la última Miguel muchas andale va y listo va 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 ya pueden escucharnos todos los sábados se fue tuvo que ir chora pero también él está todos los sábados estamos hablando de cine, series y videojuegos escuchenos en Spreak en Evox en Spotify en YouTube y búsquenos Cámara Acción básicamente cuando se encuentran como podcast de cine, series y videojuegos y pues ya este es el capítulo 15 creo llevamos 15 semanas haciendo esto anda la usa ¿cómo ves? tenemos un gracias gracias Alan buen programa gracias estamos todos los sábados a las 8 ahorita estamos pasando a las 8 pero pues si aquí en esta misma página donde estamos en vivo encuentras los otros 14 podcasts entonces desde el primero que estábamos bien sin saber qué chingados hablar pero hasta ahorita que ya hablamos un poquito más pues va muchas gracias nos estamos viendo chau le miguel bye bye bye